12 alimentos para la limpieza natural del colon Hoy en día, debido a la sobreexposición diaria a las toxinas, en combinación con la insuficiencia de nutrientes y fibra en nuestra dieta, muchas personas experimentan problemas digestivos. Esto provoca un desequilibrio en el sistema digestivo y si no se atiende a tiempo, estos problemas pueden desencadenar otras complicaciones de salud. Es por eso que existe una gran necesidad de una desintoxicación corporal adecuada. Para eliminar los desechos del colon y otros órganos y aumentar el nivel de energía y mejorar su salud y bienestar, necesita comer alimentos adecuados. Al hacer esto, mejorará significativamente los procesos digestivos, provocará la pérdida de peso, equilibrará el pH del cuerpo, fortalecerá su concentración, reducirá la posibilidad de cáncer de colon y elevará la fertilidad y la líbido. 12 alimentos con poder depurativo Número 1. Verduras crucíferas Estos vegetales limpian todo el colon y mejoran los procesos digestivos. Esto se debe a que son abundantes en fibra. En 100 calorías de estas verduras, puede proporcionar al cuerpo hasta un 40% de la cantidad diaria recomendada de fibra. También poseen potentes capacidades antioxidantes y por lo tanto combaten el cáncer. 2. Ajo Esta verdura mejorará el corazón y la circulación y expulsará todos los desechos del colon. Tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antioxidantes que reducirán la inflamación en el cuerpo y mejorarán la absorción de nutrientes, la digestión y la eliminación de desechos. 3. Agua limpia y sal marina Cuando el colon está correctamente hidratado, funciona de manera óptima. Cuando priva a su cuerpo de agua, el riesgo de estreñimiento es mayor y esto conduce a depósitos de desechos en el colon. Asegúrese de beber al menos la mitad de su peso en onzas de agua por día. Además, añadir una pizca de sal marina a sus vasos de agua también desencadenará una desintoxicación adecuada. 4. Limones Se sabe que ayudan a la producción de bilis que mejora la digestión. El estómago puede funcionar mejor con más bilis y así limpiar el intestino grueso de manera eficiente. Haga del agua tibia con limón su ritual matutino para ayudar al colon. 5. Té verde Este té está lleno de antioxidantes y puede mejorar significativamente el funcionamiento intestinal y purificar el colon de toxinas. La vitamina C que contiene fortalecerá su inmunidad y mejorará las capacidades naturales de desintoxicación del cuerpo. Opte por una taza de té con miel todos los días. Número 6. ACV y manzanas Las manzanas contienen mucha fibra por lo que es excelente para la digestión. La pectina en la piel de la manzana actúa como un agente espesante en el estómago y elimina los depósitos tóxicos y fortalece el revestimiento intestinal. Número 7. Lentejas y frijoles Estas opciones de alimentos antiinflamatorios tienen fitonutrientes y antioxidantes que desintoxicarán todo el colon. También poseen fibra. Otros nutrientes presentes en ellos son proteínas, zinc, potasio, hierro, etc. Los frijoles son una proteína vegetal limpia sin hormonas de crecimiento, antibióticos ni esteroides. Ocho. Semillas de lino y chía Son abundantes en grasas, ácidos grasos omega-3 y fibra y tienen la capacidad de mejorar la digestión y desintoxicar el colon. Los ácidos omega-3 disminuirán la inflamación del colon y calmarán las paredes celulares. Nueve. Aloe vera Esta planta tiene la capacidad de disminuir la inflamación y prevenir problemas digestivos. Es muy eficaz contra el estreñimiento también. Diez. Alimentos fermentados Cuando hay un desequilibrio bacteriano en el sistema digestivo, su salud en general está en peligro. Para restablecer el equilibrio intestinal debe optar por alimentos fermentados como kombucha, pepinillos, tempet, kimchi, etc. Están llenos de probióticos o bacterias buenas que restablecerán el equilibrio digestivo. Once. Aguacates Esta fruta es abundante en fibras solubles e insolubles que desencadenan el movimiento intestinal y así limpian todo el colon de toxinas. Las fibras también minimizarán significativamente la posibilidad de cáncer de colon. La clorofila soluble en grasa presente en estas verduras se adherirá al revestimiento del colon y evitará el crecimiento de bacterias y eliminará cualquier bacteria mala presente. Por lo tanto, asegúrese de agregar col rizada, espinacas, apio, guisantes y acelgas a su dieta diaria y observe cómo mejora su salud. Gracias por ver el video.